Hola, muy bienvenido a nuestro estudio de esta semana, en tiempos donde la gente anda asombrada con virus, inyecciones sociales y peleas de justicia, uno se pregunta, ¿será todo eso evidencias del tiempo del fin? Bueno, sabe que es un buen tema para estudiar hoy día la cuestión profética, vamos a hablar sobre profecías y vamos a saber cómo estudiarlas en la palabra de Dios, así que comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 11, la Biblia y la profecía. Vamos a leer el verso para memorizar que dice así, y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. La profecía es fundamental para nuestra identidad y misión. Si eso es así, entonces nosotros necesitamos un método correcto para interpretar la profecía. ¿Y cómo podemos tener eso seguro? Bueno, nosotros adventistas del séptimo día, hablé eso en el comienzo y en el trimestre pasado. Nosotros adventistas del séptimo día somos historicistas. Básicamente existen tres escuelas de pensamiento, futurista, preterista y historicista. Los historicistas, nosotros, creemos que la profecía se cumple a través de la historia. ¿Por qué eso es importante y cómo eso es verdad? Es lo que vamos a estudiar durante la lección de esta semana. Así que le recomiendo a usted, lapicero y papel, su Biblia, para que usted pueda tomar notas y de esta manera prepararse no solamente para entender mejor la profecía, y si también para protegerse de aventureros que quieren enseñar cosas que nosotros no creemos porque no le encontramos base bíblica para ese tipo de información. Así que vamos a seguir con nuestro estudio. Lección de domingo, el historicismo y la profecía. Gente, voy a repetir algo que ya dije en algunas lecciones y es muy importante que usted entienda eso. Nosotros adventistas del séptimo día somos historicistas. Pero somos historicistas y es muy bueno entender eso. Es muy importante entender eso. Somos historicistas en todo. Nosotros no podemos ser historicistas en un punto y futuristas o preteristas en otro punto. La iglesia adventista cree en el método historicista de interpretación de la profecía. Cuando alguien aparezca por ahí enseñando cosas raras en su iglesia, una de las buenas preguntas que le puede hacer esa persona es, ¿es usted historicista? Si es historicista, entonces siempre va a estar hablando de acuerdo con lo que la iglesia ya enseña. Si quiere enseñar algo diferente de la iglesia adventista, tiene que hacer un ejercicio para encontrarle otras aplicaciones y eso es muy problemático. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué somos historicistas? ¿Por qué elegimos el método historicista? Y todo lo que, toda la respuesta a esa pregunta está en el libro del profeta Daniel. El trimestre pasado nos dedicamos a estudiar el libro del profeta Daniel. Los textos bíblicos de estos días son textos largos. Mayormente no los voy a leer. Ahora, hay algunas cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta. Primero es, el método historicista supone que las cosas pasan en la historia. Y comenzamos con la base en Daniel capítulo 2. No voy a leer todo el capítulo de Daniel 2. Estoy dando por seguro de que usted conoce el texto de Daniel 2. Si no, por favor, léalo. Ahora, Daniel 2 muestra un reino viniendo detrás de otro reino hasta que por fin llegue el reino de Dios. O sea, cuando comenzamos a estudiar y a dedicar tiempo a las profecías, nos dimos cuenta que la única manera de las tres escuelas, básicamente las tres más grandes escuelas de interpretación profética, que podría encajarse en esa interpretación, era el método historicista. Que pintaba la historia, perdón, que explica la profecía a través de la historia. Entonces, al estudiar Daniel capítulo 2, nosotros nos dimos cuenta. Y ahora, agarrando ese método historicista basado en Daniel capítulo 2, lo aplicamos a todo el libro de Daniel y, consecuentemente, al libro de Apocalipsis. Y vemos que la precisión con que la profecía se cumple es asombrosa. Mira qué dice el final de la lección de la Escuela Sabática de domingo. De este modo, la imagen de Daniel 2 y las visiones sucesivas de Daniel 7 y Daniel 8 proveyeron la base para la interpretación profética historicista protestante que los adventistas del séptimo día aún mantienen en la actualidad. Nuestra base está en el libro de Daniel. Por eso, Elena Dwight recomienda mucho el estudio del libro de Daniel. Yo me acuerdo de niño escuchar al pastor Kenneth Cox predicando. Fue uno de mis héroes del evangelismo. Ya descansó el pastor, un gran evangelista que hubo en Estados Unidos. Hasta hoy día escucho algunos de sus sermones para estudiar. Y me acuerdo que una vez él dijo una frase que me llamó la atención. Y me dijo, si usted no estudia el libro de Daniel y de Apocalipsis, no está listo para conocer las verdades del cielo. Cómo me asombró ese mensaje. Pero hay una verdad en eso. Para entender profecías y para entender por qué usamos el método historicista, es muy importante conocer el libro de Daniel. Nuestra base para esta toma de decisión es el libro de Daniel. Y lo que vamos a estudiar los otros días, vamos a estudiarlos basado en el libro de Daniel. Para que usted vea que el método historicista es lo que mejor se adecua a lo que nosotros creíamos como profecía. En la lección del día lunes, vamos a estudiar el principio día-año. A grosso modo, para que usted pueda entender, le voy a explicar aquí. Nosotros creemos que en el lenguaje profético, un día quiere decir un año. Entonces, siempre que en la profecía se menciona el periodo de día o tardes y mañanas, como en Daniel 7, nosotros creemos que ese periodo en lenguaje profético se aplica a un año. Pastor, ¿qué textos corroboran esa idea? Números capítulo 14, el verso 34, que dice de esta manera. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Otro texto que habla de eso es Ezequiel 4, verso 6, que dice de esta manera. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Estos son los textos que usamos como base para entender el principio día-año. Pero, pastor, parece un poquito. Esos dos textos no me mandan usar esa regla. Estos dos textos muestran la idea de interpretar un día por un año. Pero no dicen, usarás esa regla. Muy bien. Entonces, tenemos tres conceptos que nos van a ayudar, que son la razón por las cuales usamos esas reglas. Primero, es la simbología de la profecía. Segundo, los periodos largos de tiempo. Y tercero, las expresiones peculiares que aparecen en la profecía. Por ejemplo, cuando hablamos de símbolos, la profecía habla de bestias, habla de cuernos, habla de animales, habla de cosas que no son comunes. Eso quiere decir que todo en ese lenguaje tiene que ser simbólico. Ahora, no podemos, y una regla que tiene que cuidar siempre ustedes, Si estamos leyendo un texto profético, entonces, o simbólico, todo en ese texto tiene que tener algún simbolismo. La bestia significa algo, los cuernos significan algo. No podemos desagarrar solamente los días y que estos sean literales. Entonces, los días tienen que decir algo. Esa simbología nos muestra que la expresión día en profecía no puede representar día, porque dragón en profecía no quiere decir dragón. Bestia en profecía no quiere decir bestia, quiere decir algo más. Entonces, día en profecía no puede decir día. Segundo, es la cuestión de los periodos de tiempo. Los periodos de tiempo en profecía hablan de reinos que se suceden. Esos reinos no pueden entrar uno y salir otro con dos, tres días no más. Entonces, porque habla de reinos y cubre un periodo de tiempo muy largo, nosotros entendemos que cuando la Biblia en lenguaje profético menciona día, está mencionando algo más. Y el único concepto que tenemos en la Biblia de referencia al día es año. Por eso, el principio día-año para nosotros es verdadero. Y por último, la razón es la manera como se expresa. En profecía, al día se le llama de manera diferente, dando la idea de que hay algo diferente. No se dice 2,300 días, se dice 2,300 tardes y mañanas. Esos tres puntos nos dan a nosotros la seguridad de que sí el principio día-año debe ser aplicado en la profecía. Entonces, cuando yo estudio profecía, yo necesito tener en cuenta el principio día-año. Primero, la lección de Martes, identificación del cuerno pequeño. Es una lección muy delicada y muy importante. Antes de avanzar, permítame decirle que esto lo que vamos a estudiar ahora no le da permiso de insultar, de atacar y de ofender a nadie, ni a su fe, ni a su religión. Es importante que usted entienda eso. Ahora vamos a entrar aquí. Primera cosa que tenemos que hacer es entender que hay un cuerno pequeño en Daniel 7 y hay un cuerno pequeño en Daniel 8. Algunos pueden pensar que son dos cosas distintas. Y la lección nos brinda siete razones para entendermos que es la misma cosa. El cuerno pequeño de Daniel 7 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. ¿Qué es? Las razones son esas. Razón 1. Se describe a ambos como cuerno. 2. Ambos son poderes perseguidores. 3. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. 4. Ambos atacan al pueblo de Dios. 5. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. 6. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo. 7. Ambos serán destruidos de forma sobrenatural. Los reformadores protestantes identificaban esto como Roma, el imperio romano. En Daniel 2, las piernas de hierro, el imperio romano. Ahora date cuenta de una cosa. Lo interesante de esto todo aquí es que el imperio romano es el único imperio que no se acaba normalmente. Es un imperio que se extiende hasta el fin de la tierra, hasta el fin de la historia de la tierra. Pero sabemos que ya no hay el imperio romano. Vemos que las piernas de fierro, ellas se mezclan ahora a los pies y a los dedos. Eso quiere decir que hasta el fin del tiempo habrá algo del imperio romano. La pregunta es que si el imperio romano ya acabó. Y queridos, es aquí donde nosotros entendemos que algo salió del imperio romano que se extiende hasta hoy día. Y lo que encontramos es la corrupción de la iglesia romana, la corrupción de la fe, la corrupción de la religión. Muchos identificamos aquí la iglesia, la religión de Roma, lo que nosotros conocemos hoy día como la iglesia católica romana o como el papado. Y le voy a dar algunas razones aquí por qué creemos de esa manera. Y eso nos ayuda a identificar los jugadores de este escenario mundial que estamos viviendo ahora. Ojo aquí. Primero, solo un poder se encaja de esa manera. La iglesia católica y el papado llegaron al poder entre las diez tribus bárbaras de Europa y eliminaron a tres de ellas, según Daniel 7.24. El papado y la iglesia católica eran diferentes los primeros. Otra característica es que hablaban palabras contra el Altísimo y se engrandecieron contra el príncipe de los ejércitos al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el Papa. El papado cumplió la predicación de perseguir los santos del Altísimo y de echar por tierra parte del ejército durante la contrarreforma cuando los protestantes fueron masacrados. Y por fin, la iglesia buscó cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7.25, y eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del día sábado. Ahora, llegamos a esta conclusión toda porque el método historicista nos ayuda a entender de esa manera. Y querido, hoy día lo importante es darnos cuenta de cómo el método historicista es preciso, por eso podemos confiar en esa manera de interpretar. Pero muy importante una vez más, jamás diga a alguien, y en especial a nuestros hermanos católicos, jamás le apunten, le digan, tu iglesia es corrupta, tu iglesia es esto, tu iglesia es lo otro. Pero, no es esta nuestra misión. A nadie le gusta que le digan que su iglesia es corrupta, o que está corrompida, o que esto, o que lo otro. Si a mí me dijeran que la iglesia es el 27 del séptimo día es la bestia, yo me sentiría bastante mal. Pero esa es la conclusión que llegamos. Pero permíteme decirte eso. Hay gente linda en la iglesia católica. Hay gente buena. Hay gente querida. Yo tengo amigos ahí. Oro por ellos. Y oro para que un día logren ver esto. Porque creo que esto no les va a ayudar a tener rabia de una religión. Pero espero que esto les ayude a confiar en Dios que escribió la historia. La lección del día miércoles va a hablar sobre el juicio investigador. Cuando usamos el método historicista, nos damos cuenta de que comenzó un juicio en el cielo. Daniel 7 y Daniel 8 hablan de ese juicio. Antes de entrar a hablar sobre el juicio, permítame decirle una cosa. Mucha gente usa el juicio como una manera de asustar a las personas a intentar vivir una vida por obras. El juicio no es una motivación para que yo deje de creer en la gracia de Cristo y me dedique a cumplir obras para llegar justo al juicio. No. Nosotros tenemos abogado el Señor Jesucristo en ese juicio. Él intercede por nosotros. El juicio no es para condena. El juicio es para mostrar a todo el mundo que el pecador aceptó la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y porque aceptó la gracia, el pecador está salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el juicio en la Biblia es una buena noticia. Ahora, los historiadores y los reformadores siempre estudiaron Daniel 7 y Daniel 8 y se daban cuenta de que habría un juicio. Pero no fue hasta el movimiento Millerita cuando se dedicó el estudio de las 2.300 tardes y mañanas. Es que nos dimos cuenta de cómo sería eso. Mira esto. Nosotros creíamos que habría un juicio después de los 1.260 días. Y si usted no está acompañando muy bien lo que le estoy diciendo, vaya a la lección del trimestre pasado donde hablo de Daniel. 2.260 días termina en 1.798, cuando creemos que comenzó el tiempo del fin, cuando el Papa fue arrestado por el general Vertier. Sería entre esa fecha y la venida de Cristo debería haber un juicio. Pero no sabíamos cuándo, cuando se comenzó a estudiar los 2.300 tardes y mañanas, es que nos dimos cuenta que había una fecha ahí, cerca a eso, donde el juicio comenzaría. Entonces, las 2.300 tardes y mañanas incluyen la profecía de las 70 semanas. Otra vez, si todo eso le está sonando muy complicado, vaya a la lección de Daniel, porque es importante para que usted pueda entender esto. La profecía, el método historicista, nos lleva a ver que esos 2.300 días son 2.300 años. Y cuando, para poder saber cuándo todo eso terminará, tenemos saber cuándo todo eso comenzó. Y la fecha que encontramos es de 457, en el año séptimo del rey Artajerje, según Esdras 7.7. Mira qué es lo que dice Esdras 7.7. Dice de esta manera, donde está aquí el texto que yo lo tenía separadito y ahora me lo perdí. Aquí está, dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerje. Es cuando se dio la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. 2.300 años después de eso, llegamos a 1.844, donde nosotros creemos que comenzó el juicio investigador. Una vez más, el método historicista nos ayuda a entender algo que es relevante para nosotros. Es importante saber, estamos bajo juicio, pero otra vez repito, no es un juicio de miedo. Es un juicio para mostrar y comprobar al universo que la sangre de Jesús es todo lo que yo necesito para mi salvación. La lección del día jueves va a hablar sobre la tipología como profecía. ¿De qué estamos hablando? Hay el concepto del tipo y del antítipo en la Biblia. Ese concepto quiere decir que hay algo menor, una persona, una institución que quiere enseñar una lección mayor. Por ejemplo, el corderito que era muerto en los sacrificios. Las personas mataban el corderito, no porque el corderito tenía alguna virtud en sí. Mataban el corderito en el sacrificio para entender que sus pecados, para que fueran perdonados, necesitaba ver el derramamiento de sangre. Ese corderito representaba y apuntaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apuntaba para Jesús. Entonces, el corderito era un tipo de Jesús. Jesucristo era el antítipo. Cuando estos se encontraban, se anulaban. Entonces, por eso que cuando Cristo murió en la cruz, ya dejó de existir la necesidad de sacrificios de corderitos. Ahora, ¿por qué eso es relevante en el estudio de la Biblia? ¿Por qué eso es importante? Porque eso nos ayuda a entender las figuras presentadas en Daniel y Apocalipsis. Cuando yo estudio la profecía, yo la estudio conteniendo en cuenta el principio de tipos y antítipos. Porque hay una variedad de símbolos de esos que se aplican a la profecía. Por eso es importante saber, cuando usted escucha, fulano es un tipo de Jesús. Eso quiere decir que apunta, enseña una lección. Y eso se cumple mucho en la profecía. Y quizá de todos los símbolos importantes que tenemos del Antiguo Testamento, que nos ayuda a aprender buenas lecciones, quizá el mejor de ellos sea el santuario. El santuario es una enseñanza completa de la salvación. El santuario, cada detalle, cada aspecto, cada lugar, cada momento, cada ritual del santuario, apuntaba para algo que tenía que ver con la salvación. Cada una de esas cosas apuntaba para Jesús. De ahí la importancia de conocer, por ejemplo, la doctrina del santuario. Estos días escuchaba unas personas hablando y alguien decía, pero ¿para qué le importa a los jóvenes escuchar del santuario? Pues le importa mucho porque habla de salvación. Querido, esos tipos en la profecía son los que nos ayudan a entender grandes verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la lección de esta semana? Porque confirmamos el método historicista. Y el método historicista nos lleva al juicio. Por eso es importante. Pero no solamente eso. El método historicista apunta para la venida del Señor Jesucristo. Por eso es importante. Y la gran esperanza de nuestro corazón es que Cristo muy pronto vendrá. Y querido amigo, querida amiga, lo único que le puedo decir al terminar el estudio de la lección de esta semana es Cristo está viniendo. Muy pronto llegará. Por favor, prepárese. Prepárese para la venida del Señor Jesucristo. Entregue su corazón hoy día. Ponga su vida en manos de Dios. Estoy seguro que será una bendición de su vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios guarde y que Dios le cuide a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.